Hoy toca sonido en vivo con Diamantes de Ayipen, aquí en la isla municipal de Pitufquén, junto a la empresa JL. Y compañero aquí, ¿tiene Instagram usted? Sí. Vamos también con una por dos, un monitor, un sistema separado, sistemas inalámbricos, distribución RF. Y está el backline de los Diamantes, muchos teclados, los inalámbricos de acordeón, las percusiones, cajas y balenas, accesorios, Treston, Over, Bombo, voz. Hoy estamos con cuatro voces inalámbricas, una para la Percu, otra para el animador que está por ahí. La voz de Talkback, para el tecladista, para comunicarse con los cuatro músicos. La voz del tecladista, la voz del líder acordeonista. No usamos los monitores de piso, que son unos D&B, solo por sistema inalámbricos. Este es el entorno del sistema D&B, hoy hay tres, seis, ocho cajas por lado, y un arreglo de subbajo frontal, también D&B. Si alguien tenía dudas de cómo funcionan estas pantallas, son modulares. Tienen la energía y el conexionado de digital, ¿no es cierto?, que es un cable de red. Se van interconectando una con otra, son módulos, un módulo y otro módulo. Y así se van sumando y se van conectando una con otra y hacen total que baje un solo cablecito, uno de corriente, y uno de señal digital que va conectado a un procesador. Y ese procesador recibe la señal del computador. ¡Mándale, joven! ¡Mándalos, pin! ¡Mándalos, botón!